Bienvenidos al campo virtual de nuestra universidad, la Universidad Santo Tomás. Soy el docente Carlos Alberto Nieto, abogado ingresado de esta institución, especialista en Derecho Público del Externado de Colombia y también con una maestría en Evaluación de la Educación. Quiero compartir con ustedes este espacio de formación con el fin de ayudarlos a conseguir los objetivos que ustedes se proponen en su proyecto de vida. Muchas gracias. La Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.